Amén, amén, Señor Amén, 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 amén Amén, amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén Amén, amén 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 Es la adoración que mi Señor, que mi Señor ha puesto en mí. Parece que soy igual, pero no es así, porque ya morí y en mi Señor de nuevo nací. De tal manera me amó, que envió a su Hijo para salvarme. Porque no envió Dios a su Hijo para conceder. Sino para que el mundo sea salvo por Él. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Para que toda vida sea salvo por Él. Parece que estoy cantando. Pero no es así. Es la adoración que mi Señor, que mi Señor ha puesto en mí. Parece que soy igual, pero no es así. Porque ya morí y en mi Señor de nuevo nací. De tal manera me amó, que envió a su Hijo para salvarme. Porque no envió Dios a su Hijo para conceder. Para que todo aquel que crea en Él no se pierda. Para que toda vida sea salvo por Él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De tal manera, mi amor, que envió a su Hijo para salvarme. ¡Suscríbete al canal! No se pierda, más tenga vida eterna No se pierda No se pierda, más tenga vida eterna Aleluya, nuestro Dios poderoso y rey Aleluya, Santo, Santo Eres tu Señor, Dios de poder Digno es el Rey, Digno es el Rey Aleluya, Aleluya Nuestro Dios poderoso y rey Aleluya Aleluya, Aleluya Nuestro Dios poderoso y rey Aleluya, Aleluya Digno es el Rey, Digno es el Rey Digno es el Rey, Digno es el Rey Tú eres santo, santo, eres tú Señor, Dios de poder, digno es el Rey, digno es el Rey, tú eres santo. Eres tú Señor, Dios de poder, digno es el Rey, digno es el Rey, amén. Amén. Es la que nos ha sostenido y nos ha guardado. Si somos una nación santa, un pueblo apartado, levantemos el nombre de aquel que nos ha libertado. Su sangre roja, carne sin cadenas ha cortado, levántate y alaba a aquel que pagó nuestros pecados. Para Cristo sea la gloria, alabanza, en este interior, tu gloria a Dios. Exaltemos hoy tu nombre, tu grandeza, Cristo digno de todo amor. Resaltemos hoy tu nombre, es la gloria a Dios de poder, digno es el Rey, digno es el Rey, digno es el Rey, digno es el Rey. Es hora de alabar a Jehová como se lo merece Es tiempo de exaltar el nombre del Cordero inmolado Es tiempo de reconocer que es un misericordial Es la que nos ha sostenido y nos ha guardado Si somos una nación santa, un pueblo apartado Levantemos el nombre de aquel que nos ha libertado Su sangre roja, carnes y cadenas nos ha cortado Y mandate y alaba a aquel que pagó nuestros pecados Para el Cristo sea la gloria Y alabanza 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 Amén. 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 Santo, eres tú, Señor. Dios de poder, digno es el Rey. Digno es el Rey. Tú eres santo, santo. Eres tu Señor Dios de poder Vino es el Rey Vino es el Rey Vino es el Señor Eres Santo Tú eres Santo Tú eres Santo 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 Eres tu Señor Dios de poder Vino es el Rey Vino es el Rey Tú eres Santo Vino es el Rey Vino es el Rey Vino es el Rey Vino es el Rey Amén Amén Digno Señor, santo eres tú, Señor, digno de alabanza, Señor, cantamos a tu nombre, Señor, que usted es santo, Señor. Digno Señor, santo, santo, santo es usted, mi Señor, digno, digno, digno Rey, a usted cantamos, mi Señor, a usted, mi Señor, levantamos nuestras manos, Señor, porque usted es nuestro Dios, Señor, santo Rey, santo eres tú, mi Señor. Santo eres Rey, santo eres tú, mi Señor, santo eres. Hermano, no se canse de dar la gloria a nuestro Señor, no se canse de glorificar el nombre del que lo salvó, del que lo redimió. Hermano, no se canse de dar la gloria al que lo salvó, hermano, no se canse de dar la gloria a su Creador, hermano, al que lo formó. No se canse de levantar el nombre de su Señor, Padre, te bendecimos, Señor, bendecimos tu nombre, Señor, y te glorificamos, mi Rey. Bendito eres tú, bendito eres tú, bendito eres Rey, bendito eres Rey. bendito es tu nombre, Señor bendecimos, Señor tu nombre, Rey glorioso, Señor hermano quiero, antes de esta adoración quiero invitarla que pasemos a ofrendar amén a traer, hermano lo que usted ha apartado para nuestro Señor hermano, a traer esa ofrenda voluntaria que dice la palabra esa ofrenda de corazón no la que se nos ocurrió sino la que está en nuestro corazón hermano, la que es parte de este agradecimiento a nuestro Señor, sabemos que con ninguna cantidad de dinero podríamos pagar esta salvación hermano, esta salvación tan tan grande que muchas veces la miramos de lejos muchas veces la miramos como distante hermano siendo que el Señor nos ha dado todo hermano cantábamos y decíamos santo es el Señor santo es nuestro Dios cantábamos Él es digno de alabanza que hay que alabarle como se merece hermano alabémosle a nuestro Señor como Él se lo merece hermano nuestro cansancio nuestra fatiga nuestro desánimo hermano no nos puede robar un culto una alabanza hermano si eso es independiente nuestro Dios es independiente como nosotros estamos hermano Él sigue siendo Dios Él sigue siendo Rey Él es digno de suprema alabanza hermano independiente como nosotros estemos independiente a nuestro ánimo que hoy día no tengamos ganas de adorar de levantar nuestros brazos Él es nuestro Dios hermano por Él nosotros abrimos nuestros ojos por Él hoy día nosotros estamos aquí hermano por Él hoy día usted puede ver a su familia puede ver a sus hijos por Él por su misericordia hermano por su gracia por su amor hermano por eso estamos aquí y démosle la alabanza a nuestro Señor démosle esa alabanza que Él se merece démosle la gloria hermano de esa adoración que hay en su corazón déle esa alabanza a nuestro Señor le invito hermano que vas a dejar su ofrenda y que pueda darle esa adoración a nuestro Señor bendito eres Rey damos honor a ti damos honor a ti creador de vida eres tú damos honor a ti damos honor a ti porque no hay otro Dios como tú Rey de reyes admírame eres el principio y fin soberano y sublime eres nuestro salvador y sublime Amén. Damos honor a ti, creador de vida, eres tú. Damos honor a ti, damos honor a ti. Porque no hay otro Dios como tú. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Rey de reyes, admirable, eres el principio y fin. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Soberano y sublime, eres nuestro salvador. Que dulces estar en tu presencia, contemplando la hermosura de su santidad. Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el galloso. Que dulces estar en tu presencia, contemplando la hermosura de su santidad. Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el galloso. Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el gallo. Cantando, santo, santo, santo. Mi corazón se une a la melodía angelica. Que dulces estar en tu presencia, contemplando la hermosura de su santidad. Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el galloso. Que dulces estar en tu presencia, contemplando la hermosura de su santidad. Que dulces estar en tu presencia, contemplando la hermosura de su santidad. Y reconociendo que tú eres Señor, todopoderoso y el galloso. Que dulces estar en tu presencia, contemplando la hermosura de su santidad. Santo 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 Gloría Angélica Cantando Santo Tú eres Santo Mi corazón Se une A la Melodía Angélica A ... ... Canta Santo, 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 mi corazón se une a la melodía. Cantando santo, 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 santo. Mi corazón se une a la melodía angelical. A la melodía angelical, mi corazón se une a la melodía angelical. Amén. 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 Amén.